Con el emburcamiento de las Fuerzas Vivas del Departamento de Atlántida, UNG y algunos empresarios de la localidad, este miércoles se realizó en la ciudad de la Seiba un foro sobre el impacto negativo que traería las zonas de empleo y desarrollo económico SEDE, que se pretende ejecutar en diferentes zonas del país. Yo te puedo asegurar que todo el mundo ha escuchado que es la SEDE, pero nadie o son pocos los que realmente han leído lo que viene implícito en la ley especial de la SEDE. Nadie ha leído el artículo 25 que habla del tema de expropiación, nadie ha leído el artículo 38 que te habla de que ellos pueden posesionarse en toda la faja del mar Caribe. Estamos hablando desde Castilla hasta Puerto Cortés, pueden tomar el Golfo de Fonseca y sin ningún problema, porque el Estado de Honduras mediante el gobierno dictatorial ya se los entregó. ¿Fue abierta la convocatoria? La convocatoria fue abierta y satisfecha porque hay una buena concurrencia de diferentes sectores, de diferentes municipios. No obstante, una de las mayores preocupaciones de la empresa privada y economista, en la facultad del Estado Independiente, libre de su relación y beneficios fiscales que tendrían las sedes en Honduras, no así en otros países que los proyectos se desarrollan bajo las leyes de una nación. La pérdida del territorio nacional en un 35.38% en los siete departamentos costeros, 65 municipios y 3.165.000 personas afectadas. Despojo, pérdida de territorio, desplazamiento forzado y flujos migratorios. ¿No hay nada bueno en los sedes? Hasta el momento no. ¿A quién va a beneficiar? A unos pocos transnacionales y millonarios del mundo que andan buscando paraísos fiscales y refugios a sus múltiples delitos. No nos extraen que se construya una sede que se llame la Catedral. Asimismo, durante la jornada del foro se realizó la exposición también del efecto que podrían tener las sedes con los recursos naturales, ya que la mayoría de los proyectos se desarrollarían en zonas protegidas como ríos, montañas, humedales y playas. Podemos decir que las sedes pueden ser un centro del narcotráfico, porque quienes las promueven se dedican a esa actividad desde la estructura central. Vamos a excluir la gente que está desde fuera, digamos, que está queriendo tener la buena intención seguramente de invertir, pero quienes las promueven en el país es gente que está vinculada a los más grandes crímenes del país, investigada en cortes internacionales. Y por eso nosotros tenemos como un sentido positivo en el sentido de hablar que estos procesos no van a ser posibles en la medida en que la población se organice. Están haciendo un atentado, digamos, directamente contra el orgullo nacional. Imagínense que a una sede se le llama Satuyé, cuando se trata, digamos, de un luchador histórico que hemos tenido. Para tener noticias y informados, seguí en cámaras, Ronald Hernández. ¡Gracias!